¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos con esto que dice y suena así... ... Que quitarme, que pasarece de la calanita... ...con el vistazo de Tarreno... ...que tu busca recabarte tu recuerdas... ...que tu busca recabararte... ...que tú busca recabararte. Un diumbre unirco... ... ... Pero no me lo voy a olvidarte, que ahora te voy a recordar. Voy en todo mi pecho, a ti y a tu cerebro, a ti y a tu cerebro, a ti y a tu cerebro, a ti y a tu cerebro. Es la luz, es la luz, es la luz. Calvín, mi moralista consentida, con las partes de mi vida Calvín, tú y yo te saludo, tú y yo te saludo Calvín, tú y yo te saludo, tú y yo te saludo Calvín, 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 tú y yo te saludo ¡Gracias! 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 Corazón agoronido que veí de la noche a la mañana y a los días de ver Corazón agoronido que veí de la noche a la mañana Ya no voy a tener Vete y te aprende por ver Y en la puerta de tu casa Ya no voy a tener Vete y te aprende por ver Y en la puerta de tu casa Ya no voy a tener Y en la puerta de tu casa Y en la puerta de tu casa Y en la puerta de tu casa A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección, es la misma perfección, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. A mi caro de cabrón, pesada me llena, es la misma perfección. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.